¡Vierte, bra! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! ¡Aguado con el I4! ¡Apenas te caben! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad, continuamos esta historia que la verdad, la verdad ya me aburrió un poquitito. Es lo mismo muchachos, una maldita misión en la cual tienes que ir, tienes que madrear, tienes que comprar, tienes que ir, tienes que madrear a la gente, tienes que comprar su compañía Y así, no la hemos estado llevando, así es que me adelanto un poquito las cosas, pero no se preocupen, aquí les dejo un pequeño resumencillo de cómo demonios sucedió todo DJ firmó un contrato con una disquera, se pusieron a cantar con un sujeto que se llamaba Chate, yo no sabía que se llamaba Chate, entonces lo sacaron a surtir uno de sus enemigos Lo tuvieron que sacar del país con avión, porque si no lo iban a matar Entonces DJ se volvió loco y empezó a romper supermercados con un carrito, otra vez lo metieron a la cárcel Y después a rehabilitación lo metió su propio jefe, después lo sacaron y se metió a un programa al que le gustaba su jefe Empezó a matar a todos y de repente salió uno bien grande, con una bazooka, rompió todo pero al final DJ le ganó Después los otros sujetos como Al Panchiro destruyó otros negocios como siempre Y ahí está, ya vieron todo lo que pasó, ese güey fue famoso, bla bla bla, pasaron muchas cosas y aquí estamos Muchachos, aquí estamos, cada uno de ustedes está diciendo este huevo, ya se reunieron los tres Nos vamos a dividir y tomar una tienda, entonces vamos a hacer guardia afuera Cuando obtengan mi llamada, golpeen con todo lo que tienen y rapidito por favor Por fin se empezaron a mover las cosas muchachos, es que no, estuve ahí un ratote, después este güey se hizo famoso Después hicimos esto, después lo otro y les digo es la misma jalada, o sea compran las chingadas compañías este güey Y ya tengo comprado medio pinche pueblo muchachos, ahí tengo todos mis negocios y toda la onda Pero a ver, que onda esto, que es? Madreate a los... Ah cabrón, ah, espérame, 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 espérame Ah cabrón, y con qué chingas... Es que es invencible este cabrón Ah, a ver ya sea que no, ya sea que chingas no va a ser invencible cabrón Orale hijo de tu madre, cómete eso berrín, cómete eso, no que muy pinche blindado cabrón Orale perrón, ay, espérate las pinches de estas mijo, ching, que no ves que venimos Orale, miran aramas, miran aramas Ay, ese güey viene blindado el cabrón y trae un bat Ja, 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 pobre chillo, pobre chillo Yo creo que ya no alcanzó, no, en la repartición de armas dijeron ¿Qué crees? Muchacho, este güey tiene una pinche metralleta Este otro güey una escopeta y pues tú te quieres llevar el bat, güey, si quieres, güey A ver, a ver qué pedo Ah, caray, también estos, a ver, venga Vale, pues madre, nada, 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 papi, nada Chíngale, me chingé el tendero, ese no tenía que ser Vale perros, uuuh, uuuh, uuuh Ay, yo no tengo granadas, pero tengo hasta perro Uuuh, 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 uuuh Mira nada más, te estás incendiando, perrim Te estás incendiando, ay, yo también No, 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 no seas idiota, no seas idiota Oh, por Dios, no, no Ya me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¿Dónde hay agua, dónde hay agua? Maldita sea Todo por andar de pinche jocoso, muchachos Bien pude haber llegado y romper, madres, a la vieja usanza O sea, con esta escopedita Vale perro, ah, shit Fíjate cabrón, fíjate ya Carajo, un pinche, el, el wey combat Ah, resulta que es más cabrón que yo Chinga, damas, muchachos, soy un asco Soy un maldito asco Ale perros, ale perros Ale perros, bajen su desmadre Ya vieron que en este desmadre Ya estamos haciéndonos cargo De, de todo esto, de los business, muchachos Por eso tenemos que desmadrar todo esto Para poder ser ya el amuiseñor, ¿no? Este juego como que sucede muy tranquilo, ¿no? Ok Saca todos esos weys ¡Uh! Por eso vamos bien tranquilo Pa, 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 pa Pe, 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 pe Pe, para, pe, pe Pe, para, pe, pe, pe Pe, para, pe, pe Pe, es que vengo muy pesado Supongo que van a salir un chingo Eso Este güey es el que iba más bien pinche Eso, le los dije ¡Vámonos, hijos de suma! Les digo que es muy predecible el juego Por eso ya me urge, muchachos Acabarlo, ya va a andar todo hasta el demonio Ganarme esa estrellita En la frente que diga, bueno, lo acabaste A pesar de que estuve Pinche aburrido, pero ahí está Vámonos, vámonos Vente, hermano, vente, eso Y el muchacho, eso, eso Aguanta, aguanta, aguanta ¡Órale, perro! Ándele, ya destruimos todo Alárgate de la escena Vámonos, 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 vámonos Véerte, no, que si me matan Ni me cuenta me he dado Véerte, a ver, aguanta Este güey sí carga a estas madres ¡Órale! Pendejo, casi me mato Casi me mato Por imbécil Por andar de jocoso, muchachos ¡Yipi! ¡Oh, shit! Uy, ¿por qué me cambia esta madre? ¿Por qué me cambias esta pinche? Vale, vale, vale Todo mal, todo mal Es que desde que dije Ya me cae el juego Como que dijeron ¡Ah, sí, perro! Pues vale, vale Ya te vamos a mover Todo bien asqueroso Vámonos, vámonos Ya estamos Perfecto Espero que haya habido Que haya habido Que haya Digo Maldito este jefe Muchachos Me vendría bien ahorita un pinche jefazo ¡Oh! 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 ¡Justo lo que decía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! Dijeron tus pinches Este Deseos o no orden El muchachito Tus deseos Are wishes Vámonos 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 Señoras Segundas Vámonos 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 Pero dale a ellos Vámonos Es que no Piches ¡Oh, chingado! ¿Por qué no le das? Dime ¿Por qué no piches Les das? Vámonos 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 Otra vez con las chidas ¡Ale, perro! No me dio ¡Ale, perro! Justamente Lo que le está pidiendo Un piche jefazo Es que no entiendo Por qué me cambia Esta madre Tengo 200 mil 88, cabrón Tengo 88 De estas madres Y me cambia Es una piche Pistolita pedorra Se van a armar Los chingadasos De jefe De jefazo Muchachos Porque somos Mira, mira Nada más ¡Ah! Ya vi por qué Ya vi por qué Me la cambia Yo siento que Está muy, muy Este Mala onda Con mi jueguito Yo creo que sí Vámonos Vámonos ¡Idi! Vamos a Chingazo madre Chingazo madre Perro Chingazo ¡Ah! ¡Shit! Cabrón Es que nada más Me da un chingadazo Y me manda el demonio ¡Ay, güey! Si me pone nervioso El cabrón ¡Ándale! Pendejo Se mató el solo ¡Idiota! ¡Idiota! Demonios Creo que sí Me ensañé un poquito Con ese güey ¿Me vieron? Ya se abrió Un chingo de cosas Ahora seguimos Seguimos Vamos a golpear Todo Chingo Misión completa Perfecto Vamos con todo Lo siento señor Pero su tarjeta No está funcionando Prueba Inténtalo otra vez Por favor Señor Ya lo hice tres veces ¡Oh! ¿Tienes un pequeño problema? Tenemos un pequeño problemita ¿Verdad, amigo? Mi tarjeta está bien ¡Federbotón! ¡Muévete! Pues no se ve bien Para mí Pero Estoy Muy feliz De ayudarte De ayudar al necesitado Así es que Madame Yo pagaré su cuenta Considera esto Un bono De retiro ¿Te digo que este güey Trae un plan Majo la manga? Chingao No sé ni qué rayos pasó Pero pues Es pinche feather button Es cabrón ¿Por qué, demonios? Mi tarjeta no está funcionando Déjeme checar, señor Un momento Ya lo encontré Ok Así que su tarjeta Ha sido congelada Debido a algunas Actividades sospechosas Parece que Ha estado comprometido Comprometido ¿Cómo demonios? ¿A qué te refieres? Yo soy solterito Bueno, ahorita todavía Ah, ah Y ha habido Ha habido muchas personas Robando información De tarjetas de crédito Así que a lo mejor Usaron su tarjeta En algunos lugares De, pues, de De cuestionables Vale Vale Sin comentarios ¿Fue ese güey O fue el pinche DJ Jokings Punkings DJ Stockings Yo creo que va a haber sido Su propio hijo A lo que me refiero ¿No? Que ha estado Quítese Que ha estado usando Mi tarjeta En lugares Donde no debería Vamos Chingo Ay, pendejo Si era de ese lado Qué idiota Ya llegué Ya llegué Ya llegué Vámonos Y ahora Estamos en un Grave, grave Problema, señor No solo su tarjeta La que está comprometida Ok Si no Esas tarjetas Son las que han estado En todo el pueblo Oh O sea que Con su información Un chino de tarjetas De hecho Las descubrimos Hasta en el Supreme Auto Esto es Inaceptable Ron Estoy de acuerdo Señor Vamos a ver Si nuestro sujeto Ahí de tecnologías Puede Pues ver Qué tranza Con esto Hay un Pinche rastreo Sabroso Scooter Ven conmigo Quiero que conozcas Alguien Venga Scoots 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 Qué sentir Haber sido famoso Y después perderlo Todo Muchachos Es como Un One Hit Wonder ¿No? Porque Hasta rapero Muchachos Hasta Bueno Cassette Disco No sé Qué rayos Tuvo Pero Ahí está Vámonos ¿Qué pasó Muchachos? Con que este Es el Genio Este de las Computadoras ¿No? Perdónenme Pero debe haber Un ¿Qué? Algo así Pero Dijo ¿En qué En qué Puedo Ayudarles Parece ser Que alguien Hackeó Mi tarjeta De crédito En una De nuestras Tiendas Puedes Encontrarlo ¿Quién Lo puso Ahí? Ok Y así De pinche Rápido Done Hecho ¿Aquí? ¿Ya? Sí Los datos Del cliente Que está Transmitiendo A nuestro A nuestro Club En el norte De aquí Estamos Vamos a detenerlo Así que ¿Cómo vamos a detener A esos sujetos? Ellos están tratando De matarme ¿No es suficiente Razón Para no hacer Nada? Pues no sé Muchacho Por algo Te quieren matar Después vamos a ver Que trance Si se puede arreglar Pues ni modo Digo De una vez Lo hacemos Si no Pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Ya viviste mucho ¿No? Ahí va a ir armado Hasta los dientes ¿Eh? No podemos ir así Tranquilitos Vamos a ir con todo Y este carnal Creo ¿Sí? ¿Ya viste? Venga Bien armado Hasta los Hasta los tits Aguanta Guays Yo no he hecho nada Apenas me acerqué Perrin Estaban escondiditos Chavos Estaban escondiditos Papi ¿Con quién creen Que están hablando Chicas Están hablando Con el mismísimo Alpanchito The Alpanchito El mismo Que viste Y calza Muchachos El mismo Que viste Y calza Todavía está Me di el lujo De ir a agarrar Cosas Ir a agarrar Chiches Este Oh Oh Uy cabrón Vete Petit Oh Estos güey Son invencibles Son invencibles Espérate Tengo algo De su talla Ah pende Pero como eres Imbécil Demonios Oh Pinta madre Entonces ¿Cuál era? Ah ya no la tengo Bueno entonces Tú Oh Oh Esto es de tu talla Mi amigo Vámonos Oh Oh Agarrar esta madre Casi me mato Muchachos Ahí está Ahí está Ahí está El último Vámonos Rickis Let's go Rickis Que chingados Destruye Ok 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 Yes Me llevo esta madre Por si las moscas Vámonos papi Vámonos Me llevo uno de sus carritos A ver que chingas Quítate pinche taxi Horrible Perfecto Ahora tenemos que chingarnos Ahora en otro lado Vientos Misión completa Ay ay Pensé que ya Ya estuvimos a madrear gente O algo así Que se pusiera interesante La cosa Buenas Buenas Ah chinga Ya me pasé Permiso Permicho Permicho Ahí está Yo creo que ya En este capítulo Muchachos Llegamos a un punto Ya Ya como De De conclusión Vaya A ver si en un capítulo más Ya podemos deshacernos De esta serie Que la verdad Está siendo muy cansada Muchachos Se los tengo que decir Muy repetitiva Está muy bonita La onda Pero si Si está cansada Este pedo Ya está cansado Y es como para que estuviera No sé Rifando No es bien A comprar 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 Soy puto Y millonario Muchachos Que significa Que tengo mucho Sabes Fue del botón Que Llegó a las minas Ah Se fue a comprar Los materiales crudos Bueno No Pero si crudos Por así decirlo Entonces ese carnal Anda viendo Ah Ya Las cosas electrónicas Que necesitan minerales Entonces Pero Venga Perfecto Perfecto Fede el botón También lo compro También lo compro Démelo Póngalo En mi cuenta Y ahora Otra Para adentro Como no Mira Llegué Ok Tenemos que encontrar Todas las cosas Que se necesitan Para armar Las baterías Así no estamos Lidiando con Federbot La fuente principal Es esta mina Justo aquí Así que ahí Obtendremos Los materiales Pues En En su En su forma Este Más pura Vaya Ok amigos Tengo esto Digo que este cabrón O sea Apenas le dicen Venga wey Esta es tu chamba Y dice wey Ah van El pinche avión Wey Nunca lo he visto Dormir al huevón Órale perro Tómala Y ahora Oh Aplicamos la hitmanziña Muchachos Ustedes saben Que la hitmanziña Nunca falla Mira Mira nada más Huyan todos Se esta quemando Este pedo Corran Voy a salvar a todos Yo voy a salvar Lo mejor de este lugar Que es Esa madre Los tanques Que no se que chingados Corran Huyan Yo me encargo Muchachos Soy un héroe Soy un héroe Ay cabrón Ya me hubiese espantado Por si las moscas Me voy a llevar Una de estas No Por si Ay cabrón Ah caramba Por donde Demonios es Ah es por acá Por acá Creo Huyan Huyan Por allá Por allá es la salida Por allá es la salida Yo solamente tengo que ver aquí Algo muy importante Pendejo Para que me pegas cabrón Sabotea las de estas Ok Ya lo estoy saboteando Perfecto Saboteadinha Pernambucana Ay cabrón Bueno Vámonos otra Está por acá Perfectivity Saboteando Yes Supongo que haré Que exploten esas madres O algo así No Ay cabrón Venga Ahí le cruzo dos cables Ya está a punto de explotar Muchachos A punto de exploitation ¿Qué más Otra Perfecto Y la otra ¿Dónde chico está? Ese no la veo A ver Que no venía por aquí Yo Ahí está Perfecto Vámonos Ahora huye Del pinche lugar Porque nos va a explotar Porque nos va a explotar Todo en la face Vámonos 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 Ojalá no me estén esperando Afuera muchachos Porque si no Se va a poner feo Esto se va a poner feo Pero Es nuestro trabajo Como el Como el El sujeto Yo tengo un sujeto Ese mero El sujeto Es el que hace todo Vámonos Huyan de aquí Muchachos Toma Le hizo explotar Pichet Nuclear Ahí fue la explosión Muchachos Ok La compañía De baterías De móviles Se ha Este Se ha Pues secado Por así Por así decirlo Así que ya no están En producción Así que no tendremos Por el momento Ninguna de las cosas De Relacionadas a la compañía De teléfonos Por un buen rato Así que este Hasta esta mañana Todo Se acabó Ya quedó Viejísimo Muchachos Así que pueden ir Totalmente Con bin móvil Eso si tienen Cosas bonitas Con materiales Reciclables Y todas No hay sorpresa Todo Todo es eco friendly Muchachos Así que ya logramos Algo mejor Demonios Por fin está saliendo Algo bien Demonios Ahorita van a decir Que crees muchachos Ya valiste madre Bueno en este caso Si mira Dice Ya sé que estás detrás De esto Perro asqueroso No tengo idea De lo que estás hablando Federbottom Y te Pues de la forma Más amable Te sugiero Que no me hables Me das mucho asco Ok Entonces no tienes idea De lo de las cláusulas De no sé qué chingados Significa Porque Significa que ahora La mayoría de los votos De febles Oh Está Oh O sea que el carnal O sea Dejó que comprar Todo Dijo así como Cómpralo muchacho Compra todo Lo que tú pinches quieras Y de repente Y de repente Ese güey Metió inversores Dijo Tómalas Voy metiendo poco a poco Y ahora En la última Bueno Que van a tener Una de las De las reuniones De inversionistas Y la chingada Todos van a votar Para sacar a este güey Y Febles va a ser suya No tienes oportunidad Perro Maldito Fader Button Tengo que llegar con Ron Tengo que llegar con Ron Muchachos Aquí rápido Cuidado Peloncito Chingada madre Que no ves que tengo prisa Que no ves que estoy a punto De perderlo todo 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 Muchachos Mi hijo Mi mejor amigo A Ron Chingada madre A Alpanchiro No puedo perder A Alpanchiro Llévense a mi hijo Si quieren Pero Alpanchiro No Él es el que me resuelve Todo Así es que Tengo que apurarme ¡Quítense! Vámonos 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 Aquí está Aquí está Ahí pendejo Aquí está Ya ni sé Ni qué está pasando Aquí me estaciono Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? Adiós Adiós ¿Qué está pasando? Ya llegué Ron Por favor Dime que esto No es verdad ¿Qué es esto De la mayoría de votos? No No es ninguna tontería Señor Con la cláusura Le da al 51% Del voto Del poder de voto En la próxima Reunión De socios Eso significa Que él solo Controla lo que va a pasar Fevel Que es nuestra compañía El futuro Enteramente Está en él Y en esa reunión Jale O sea Están poniendo mucho énfasis En la reunión Muchachos Oh Mi show está a punto De empezar O sea Le vale madre Ese güey O le va a encargar Supongo que le va a encargar Algo Oye Te tengo una situación Urgente Mi buen Aopanchito ¿Qué necesitas jefe? Necesito Verte en persona En mi lugar Y lo discutiremos Ahí Ok jefe Perfecto Muchachos Esto se está moviendo Mira vamos a ver Cómo van las estadísticas Mira Llevamos estadísticas Y llevamos 100 de 111 O sea solamente Quedan 11 Misioncillas Muchachos Justo para terminar Este Ah chinga Por andar viendo El biche mapo Justo para terminar Esto en el siguiente capítulo Como se los había anticipado Muchachos Si le adelanté un chingo La verdad Porque todo era lo mismo Cuidado Cuidado Porque llevo Un desmadre aquí Aparte llevo Voy con prisa Porque voy a Voy a ver a mi amigo Alpanchito Ahí está Debe de estar aquí Eso Necesitamos Asegurarnos De que Fader Button No llegue a esa junta A esa reunión Así que Sus votos Están a punto De expirar Así que quede claro Que lo vamos a madrear Va a estar Cenando en este lugar Antes Así que Hay que Mantenerlo ahí De que se vaya No puede irse Ah chinga Ya empezó el show Perfecto Perfecto Vamos a vernos Reunámonos A ver la televisión Dice este güey Cabrón Invítales ahí Un pinche Una silla Cabrón Algo ¿no? Hoy En los récords Mundiales Conoceremos Al sujeto O al menos Al granjero Que cosechó El El pimiento El ají El chile Como le chingados Quieran decir Más picante Del mundo Así que Esto Está en más De cuatro millones De Scovilles O sea Es la medida De lo picante De estas madres Está cabrón En el siguiente comercial O sea Ese cabrón No se pierde Esos programas Le vale madre Los noticieros Más que nada Ok Entonces si lo podemos Mantener ahí Qué mejor ¿Va? Eh Y si rociamos Uno Solo están En esa cárcel Ok Pues ve por él Ok amigo Güey Va a estar Va a estar cenando Al rato Y ese cabrón Se fue a echar O sea Un pinche viaje A no sé dónde Carajos Pero a madrear gente Porque necesita Un pinche Una lata De chiles Muchachos Tal cual Piches chiles Ahí Explosivos Te deja el trasero Volteado al revés Muchachos Imagínense Imagínense Cómo está ese pedo Cargón Leco de madre Dame esto Dame esto Tú no vas a necesitar Ya te va Ay 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 Me dan pinche miedo Las alturas Muchachos Órale Órale Guado 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 Salta 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 Huye 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 Venga Que exploten Que exploten Que exploten Yes Cayeron en mi trampa Es más Eran sus propias trampas Viejos imbéciles Y yo Hice que cayeran En ellas Muere Muere Muchacho Muere Para que estás En el paso Digo más bien En malos pasos Ay cabrón Este fue traído Oh Justamente Ah no No pensé Que era una Una bazooka Menchachos Pero no Aguado Aguado Pelea de bolitas Que será esta La noche Ah Ah Cabrón Me espantaste Esta de ser La Esta arma Que salía en contra No La que era ese Aguado 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 Espero Espero que nos Vaya Bien Y que Estemos bien Y que Al Panchito Nos sufra Las consecuencias De estos actos Ah chingame Tengo que matar Ese güey A ver ¿Dónde estabas Muchacho Por qué te quedaste El viento Me ha tocado Chingando Muy cabrón Ando todo el hype Todo el hype Todo el hype Nosotros más Otro más Ahí viene un güey Atrás Te quedaste vivo Muchacho Andabas Ay güey Andaban escondidos Estos cabrones Uh No me han dado Maldita sea Perfect Perfect Demones Qué bonito Qué bonito Muchachos Qué rayos Este Este nivel Está cabrón Impresionante Este pedo Ya Ni necesito Sangrita Aguado 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 Ah Me quitaste Mi record Perro asqueroso Del mal Ay güey Ya me están quitando Mucho mi record ¿No? Eso Eso Tranquilo Ay ya te atoraste Cabrón Ey Cómo iba bien Chingón Y de repente Morí muchachos Qué pedo Vámonos 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 Lo que hago Por un pinche Este Unos pinches La costeña Muchachos Chingada Vámonos Vámonos Güey Se explotaron Con el carro Tampoco me vengan Con jalada Chingada Tampoco Ay güey Ahora sí me estoy muriendo Ojalá haya un pinche Corazoncito Aquí salvaje Muchachos Vertebra No 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 Aguado 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 con el I4 No Shit Maldita sea Se andaba jugando Un nivel Muchachos Demones Quién se le pinche Ocurrió Venir a tocar Este cuerpo sagrado Que tengo Carajo Al panchiro No se toca Perros Al panchiro No se toca Eso lo van a prender A la mala Eso lo van a prender A la mala Van a morir Dos veces Qué más feo Puede pasar En el mundo Que morir Dos veces Muchachos Está muy cabrón Así perros Ya esta pinche piedra Me cae más Ching en la semana De todos Vámonos 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 Perfecto Perfecto Esto fue una ronda Perfecto Vamos a la siguiente Ronda Vamos a la siguiente Por favor Vetebra No debí abrir Esa madre Pero bueno Ahí está Vámonos Maldito árbol Ahí está Perfecto Perfecto Lord ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y a qué horas? Vámonos 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 Por sectores ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué le disparas Al árbol Cabrón? Ah panchiro Wey Andas malito De tus ojos ¿Vá cabrón? Ahí está Maldito Está disparando La chingadera Vamos 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 Perfecto Pero ya me estoy muriendo Chingado ¿A qué horas? Ah es que este Punche Chingadera Bueno Vamos a ver Si puedo regresar Hasta este pedo Vámonos Vamos Vamos Aguado 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 Vertebra ¿Crees que sigue ahí Mi pinche corazoncito? Nelson Mandela Ya me lo chingué Por imbécil Ni modo Ahí está uno Está uno Perfecto Vientos Ya con esto puedo pelear Ya con esto tengo Ya con esto puedo Madrearlos Yo soy feliz Disparando Muchachos ¿Por qué no hicieron Más misiones de esta? Es que eso de andar manejando Ya ni en pinche GTA Muchachos Chino Y eso está bien Encastroso Andar manejando De un lado a otro Chino Pero bueno Yo creo que quisieron Agarrar en su totalidad La esencia De GTA Muchachos Espérate Espérate Ah no tengo ¿Dónde están mis cositas? Eh Qué pedo perros Andaban ahí esperándome Buena suerte Perros Si les dije Si les dije que fue Gimnasta Este Alfon Chino Era gimnasta Muchachos Ay como lo piso Y la policía Te está siguiendo Cuidado Cuidado La policía Te va a madrear Si te encuentra Cabrón Por pisar un wey Ya Ya llegué Ah bendito 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 Otra vez Ah bendito Ah pues es donde me Ese wey Es donde me Tuvieron preso Ya lo recuerdo Ahora lo recuerda Perfectamente Venga Ya tenemos El chilito Ya tenemos Todo ese pedo Ya ves Tal cual Ya tenemos El chilito Amigo Bien 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 Mi amigo Bien 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 Tenemos que ir Directamente Al restaurante Scooter y yo Te veremos ahí Buena Buena Vamos a ponerle Ahí Algo para que se arrepienta De haber hecho Lo que hizo No sé que hizo Así mucho Simplemente jugó bien Sus cartas Pero bueno Tenemos que vengarnos Ok Aquí están los planos Ya tengo a este wey Entonces aquí está Ahí está la cocina Ahí está la pinche cocina Y ahí está Unos pinches lugares Para andar Descansando Después aquí está El staff Y por aquí entramos A la cocina Y ahí es donde está El lugar Del chef Perfecto Lo tienes Perfecto Perfecto Entonces nos veremos ahí Porque si no Me iré a la junta Porque va a empezar antes Así que Todo lo dejo En sus asquerosas Y puercas manos ¿Dónde está mi moto? Demonios Lo estacione aquí Bueno Tal vez Tenga que ser esto Pues aquí vamos a dejar esto muchachos Antes Antes de enfrentar Y hacerle Ay cabrón Tengo tiempo muchachos Tengo tiempo para llegar Pero bueno Será suficiente Para despedirnos muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días La conclusión de esta historia Por fin Por fin Que ya me tenía Hasta las narices Muchachos Hasta las narices Y aquí estamos Así que Muchachos Nos veremos mañana Cuídense mucho Gracias por ver En el próximo capítulo Le ponemos chilito A su comida Así que Bye